Ahí está, es José Ignacio Cancino, ¿verdad?, el director de la banda de la Cruz Roja. Vamos a escucharlo. Bueno, pues, convento de Santo Ángel, el director ha anunciado la marcha La Madrugá, entre otras, Tito González, te saludo brevemente que empieza el concierto. Saludos de nuevo. Mira, ¿os han visto de nuevo? Mira, están esperándonos a que conectáramos nosotros. Han tenido el detalle de esperar a que conectáramos para comenzar el concierto. La iglesia con el convento de Santo Ángel, con el máximo de aforo posible que puede entrar aquí hoy. Y ahí está el director de la banda de la Cruz Roja, José Ignacio Cancino, que nos ha esperado muy amablemente. Así que, si queréis, me callo y escuchamos directamente, ¿no? ¡Gracias! 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 de Santo Ángel está lleno el espacio que puede estar lleno obviamente el porcentaje previsto para que vaya todo correctamente la puerta, han tomado las medidas de precaución toma de temperatura, es decir, todo controlado la puerta, es decir, todo controlado la puerta, es decir, todo controlado la puerta, es decir, todo controlado ¡Gracias por ver el video! 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 que se traslada a otros sitios ha tenido que pedir el maestro que se sentarán ya si no no yo ganaba los aplausos vamos a escuchar otra interpretación antes antes de irnos a otro sitio pero antes de irnos víctor me gustaría agradecer a la delegación de fiestas mayores del ayuntamiento y aquí al convento de santo ángel que nos facilite la posibilidad de hacer estos conciertos con el consejo del maestro está el padre cuando vado no sé que no facilita algún agradecimiento de dar algún reconocimiento siempre está el padre con la música siempre está es un fraile que nos entienda los medios abiertas a todo tipo de actos siempre hay muchas facilidades para celebrar actos cofrades actos musicales y eso es de agradecer además un comento con mucha gente una parroquia con mucha gente con muchas compañeros amigos javi jiménez puede ser puede ser javi jiménez allí al fondo me ha parecido que el padre dobado agradeciendo entiendo con esas palabras a los músicos y a los asistentes su presencia y vamos a irnos nos queda todavía esta noche atención es que hago mientras habla el padre el padre dobado una un recuento rápido tenemos que ir a las aguas al museo atención tenemos que ir a un barrio de sevilla que va a ser protagonista mañana martes sí tenemos que pasamos que hay tenemos que hacer algo por ahí y además con sorpresas de algo algún adelanto y tenemos que ir al sitio que haya elegido alberto garcía reyes todo eso no claro a ver dónde ha elegido estar en un sitio en el que se está muy bien y yo creo que quisiéramos estar muchos de nosotros mira en realidad de hecho bueno está gustando mucho el concierto de la banda de la con roja esa interpretación de la madrugada ha sido sublime muchos nos dicen que es de los mejores momentos musicales que hemos tenido hoy e incluida esa saeta maravillosa que hemos escuchado antes en en la parroquia de san gonzalo delante de los titulares de la corporación del lunes santo por ejemplo mira saiz verde él nos dice en twitter con el hashtag este año si salen que buena tarde estamos echando de lunes santo claro que sí que estamos echando tarde de todo de sorpresas de titulares de devoción de rezos de gente en las calles y de música como siempre la música siempre está ahí con nosotros francisco se nos dice nos manda una foto de la fila para ver a los titulares de la hermandad de las penas que da una vuelta a su templo es decir cuando nos mandaba la fotografía todavía la cola era bastante larga para entrar en el templo de san vicino gracias a la banda de la cruz roja de verdad de todo corazón el director miembro de la banda al padre dobado josema vamos a seguir adelante en esta retransmisión en directo del lunes santo sevillano necesito que me pongas un poquito a la virgen de las aguas por favor la más